El jurado decidió por unanimidad conceder el galareo correspondiente a 2011 al escritor español Alimundena Grandes por la novela titulada Inés y la alegría. Vamos a aplaudir eso. ¡Aplausos! Buenas tardes a todos. Yo hoy no soy Almudena Grandes, soy Almudena y la alegría. Me voy a cambiar el nombre. Gracias a la felicidad que siento hoy aquí. Estoy muy emocionada. Para mí es muy emocionante estar aquí en esta feria, haber escuchado el dictamen desbordante del jurado. Me gustaría dedicarle este premio a mi abuela, que se llamaba Rosalía Rodríguez Álvarez. Me gustaría pensar que mi abuela puede estar en algún lado mirando por un agujerito y viendo la alegría que experimento esta tarde aquí en el país donde ella nació. Y del pie no tenía ningún recuerdo. Que de alguna forma la memoria de este premio y de la alegría que siento hoy se convierte en la memoria de mi abuela. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.